Distancia Grande La información en la calle no se hace esperar Ahora Último momento Bueno, muy bien, atención Porque tenemos noticia de último momento Exactamente, Toni Acaba de conocerse Acaba de conocerse El decreto 11.564 Con fecha de ayer 13 de diciembre Que yo les voy a leer algunos puntos Mientras tanto estamos compartiéndolo Vía streaming Al decreto Considerando que la ley nacional 27.399 Otorga carácter de feriados inamovibles Los días 25 de diciembre y 1 de enero De cada año Teniendo en cuenta las fiestas de Navidad Y Año Nuevo Que constituyen un motivo de reunión Y festejo para todas las familias sanluiseñas El gobernador de la provincia Decreta Declarar A sueto administrativo Los días 23 Y 30 de diciembre De 2022 Durante toda la jornada laboral Por la causa señalada Precedentemente Las disposiciones del presente decreto Alcanzan al personal De planta permanente Contratados Pasantes Práctica laboral rentada Y del programa de política social Y desarrollo humano Y por último Los organismos que cubran servicios esenciales Como seguridad Salud Televisión Docep Entre otros Deberán disponer Una guardia A efectos De posibilitar La continuidad De dichos servicios Entonces Atención Se conoció El decreto Mediante el cual El gobernador de la provincia Ha declarado A sueto administrativo Los días 23 Y 30 De diciembre De este año Música 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 Música